¡Debray, no me estás ayudando! ¡Me están matando! Bueno, no nos queda más que bajar. No, 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 no. ¿Qué fue? ¡Ay, no manches! ¡Debray, al agua! ¡Al agua! ¿Qué toco? Yo te lo dije. Mira, mira, mira. ¡Oh, no manches! Agárrale, Debray. Somos ricos, Debray. ¡Oh, mira, telita! ¡Y alcoholito, papá! ¡Y alcoholito, papá! ¡Mira una lato! ¡Oh! Antes de comenzar con el capítulo del día de hoy, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de las notificaciones y así te enteras del nuevo contenido aquí en el canal. ¡Aquí está el jefe atrás! La chava ya se va a morir, así que déjala, Pico. ¿Viene otro? ¿Viene otro? ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene! 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 ¡Viene, Debray! ¡Se compran! ¡No se... Ahí está, ya se murió! ¿Te parece si hacemos una casita chiquita aquí? ¿Como para identificar una entrada? ¡Casa! ¡Casa no creo que sea necesaria, pero... Nada más podemos hacer un marcador. Es que hasta las chiquitas ocupan un resto de material. Y este le das el color que tú quieras. Vamos a darle color verde. Y el verde va a significar cueva. ¿Va? ¡Va, va, va! El verde... ¿Se escucha? Sí. ¿Oído, eh? Sí, sí, sí. Y está motivada. Se escucha el... El típico de las cumbias. ¡Sí! Se escuchó. Se escuchó el típico de las cumbias. ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Trae linternita, trae linternita! No me vas a dar a mí, Bebra, ahí. Por favor. No, no, ya. A ver, mira. ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Mira, le llueven los lanzados! ¡Pobre sí! ¡Nichance! ¡Ah, pobre don! A ver, vamos a echarlos al fuego para que nos den también este... ¡Ay! ¡Llegó otro, llegó otro, llegó otro! ¡Un lado, eh! Ahí está, ahí está, ahí está. Ya lo vi. ¡Ah, caray! Este es uno de esos que traen como un diamante en el ojo, Bebra. Ahí está, pelón más rápido. ¡Pícalo! ¡Pícalo! ¡Ay, sí, sí! Ahí está, ya se murió. ¡Aguas, aguas! ¡Bien, otro, bien, otro! ¡Bien, otro, bien, otro! ¡Pico! ¡Pico! Ahí está. Estoy picoteando, Debrae. ¡No, hombre, eh! ¡No, pobre! ¡No, pobre! ¡Qué buena picoteada! ¿Taba no se muere? Ahí está, ya se murió. ¡Qué buena picoteada le dimos, Debrae! ¡No, hombre! No supo ni de dónde. ¡Un concloya! ¡Un concloya! ¡Apache! ¡Dura, dura, 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 dura! ¡Dura, dura, dura, dura! ¡Vienen más, vienen más, Debrae! ¡Vienen más! ¡Al tiro, al tiro, al tiro! ¡Al tiro, Debrae! Primero hay que hacerle focus a uno y luego nos encargamos del resto. Si no matamos a uno primero, va a valer gorro con los demás. ¡Uy! Ahí está. ¡Uno menos! ¡Uno menos, Debrae! Necesito beberme un refresco porque me estoy muriendo de sed. ¡Uy! Viene pues detrás de mí la doña. Aquí está la doña, aquí está la doña. ¡Atrás de ti, Debrae! ¡No manches! ¡Cabeceándole, mira, la señora! ¡A una profesional en el cabeceo! No, ya la agarramos aquí. ¡Ya, adiós! ¡Adiós! De modo, señora. Usted se metió. ¿Quién la manda? Usted se metió con nosotros, señora. ¡No! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Debrae, ayúdame! ¡Debrae, me estoy quemando! ¡Ayúdame! ¡No! Le voy a poner un mensaje nada más para que entiendan quién es el que manda aquí, Debrae. ¡Ahí está! ¡Que sepan! ¡Que sepan que estamos en la casa, Debrae! ¡Que ni se les ocurra venirse a asomar porque me los reviento! ¡Ni se les ocurra! ¿Está listo para meternos otra vez? ¡Va, va, va! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos de nuevo, Debrae! ¡Vamos de nuevo! Un concloya, un concloya, un concloya, un concloya, un concloya. Se me trabó, se me trabó un poquito. Un concloya, un concloya, un concloya. ¿Crees que hayan revivido? ¿Crees que sean como los juegos viejitos que respawneaban cuando te salías y volvías a entrar? No creo. Bueno, eso espero, ¿eh? ¿Vamos a la luz de aquel lado? ¡Ah, caray! ¿Qué es todo esto? ¿Tienen luz? Te dije que tienen luz, Debrae. Te dije que tienen luz, Debrae. ¡Oh, mira! Yo te lo dije. ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, no manches! ¡Agárrale, Debrae! ¡Somos ricos, Debrae! ¡Oh, mira, telita! ¡Y alcoholito, papá! ¡Y alcoholito, papá! ¡Mira, una lato! ¡Oh! ¡Uf! ¿Una... ¿Qué es esto? A mí me salió volando. ¿Es que le piqué? No sé qué será. Ahí está. ¡Oh, mira, mira! ¿Qué es eso? ¡Trapos, trapos! ¡Oh, más trapos! ¡Buena, buena, buena! No, esa parece que no se rompe. No, ya vi. ¿Aquí hay otro? ¿Más trapos aquí? Trapos, trapos. Palitos, ¿eh? Palitos. ¡Gratis! ¡Oh, más dinero, Debrae! ¡Más dinero! ¡Oh, mira! ¡Venga lo que acabo de agarrar! ¡Se le cayó hasta donde! ¡Agarré una nota! ¡Agarré una nota! ¡Agarré una nota aquí! ¿Una nota? Sí, sí, sí. ¿Una nota? Te lo juro, una nota. Oye, Debrae, mira, ahí hay una señora colgada. Y se le cayó todo este cambio. Sí, ya vi. Oye, trae un guacho, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, yo no veo ninguna nota, Debrae. No sé, te lo juro que yo agarré algo así. ¿Será porque ya la agarraste tú y ya no me sale a mí, no? Esas son... Ese es el tipo de cosas que nada más uno agarra. ¡Uf, aquí hay medicinas, Debrae! ¡Medicinas, Debrae! ¿Qué es esto? Mira. Me encontré un juguete. Yo también. Me encontré un pedazo de juguete, Debrae. ¡Oh! Aquí hay aerosol. ¡Ay, solo puedo llevar uno! ¡Válgame la cajetada! ¡No, hombre! ¡Válgame la cajeta, Debrae! ¡Qué mutazo nos acabamos de hallar, eh! Sí, no, no, no. Aquí está, pero con ganas, ¿eh? Oye, ¿la nota dónde? ¿Se la encontraste? Veo un montón de libros y revistas en el suelo, pero ninguna nota. ¡Ninguna nota! Mira, aquí hay otra doña. Aquí hay otra doña con un guacho y se le cayó todo el cambio. A ver, a ver. Gracias, señora. Gracias, señora. Su sacrificio no será en vano. ¿Acá está otra? ¿Qué es eso de ella? Ah, esa está a la mitad, ¿ya viste? Esa es la mitad de un vato. Ok, ok, ok. Aquí hay una maleta, aquí hay una maleta. ¡Mástela, Debrae! ¡Mástela, Mástela! Aquí tiene... Mira este cráneo. Aquí, aquí, Debrae. ¡Uh! Una nota. ¡Un dibujo! ¡Ah, eso es lo que me oye! Eso es lo que me oye. Es un dibujo. Es un dibujo. Lo mío es un dibujo. ¡Oh! ¿Tú también tienes un dibujo? Una nota, primo, te lo juro. Yo me encontré un dibujo. La nota no. ¡Uh! ¡Oh! ¡Sorprendente! A ver. A ver, Debrae. Pasémosle. Pasémosle. Pásale, Pío. Pásale, pásale. ¡Ay, sí, verdad! ¡Ay, sí, verdad! ¡El collón le dicen! ¡El collón! Que hay un casco de minero, pero creo que no se puede agarrar. ¡Qué mala onda! Estará chido, ¿no? Debrae. A ver, hazte para atrás, Debrae. Hazte para atrás y quédate allá. Quédate allá. Si yo te digo corre, te regresas corriendo. Ok, ok, ok. ¿Ok? Sí, sí, sí. Voy a hacer algo. ¡Oh! Ah, nomás es uno. Es uno. Son dos. Dos. Son dos, son dos, son dos. Tres. Tres. ¿Nos los reventamos? Tú dirás. Venga, voy. Voy, voy, voy. Voy, Debrae. Venga. ¿Qué onda? Hay uno de espaldos que no hace nada. Debrae, no me estás ayudando. Me están matando. ¡Uy! ¡Zape! ¡Zape! Ya van a pelar, Debrae. Ya me lo pelan. Voy a sacar el arco. Voy a sacar el arco. ¡Uy! ¿Ya? ¿Uno menos? ¡Uy! Me la esquivo. Me la esquivo. ¡Oh! Oye, oye, oye. Ahí está. Esquivo, ¿eh? Vuelto. Sí, sí. Le cabecean como Tyson, te lo dije. Oye. Oye, primo. No manches, mira. ¡Otro hoyo! ¡Otro hoyo! ¡Otro hoyo, Debrae! Espérate, espérate. Aquí hay maletas, aquí hay maletas, aquí hay maletas. Sí, sí, sí. Muchas, 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 ¿eh? Mucha tela. Y alcohol también, ¿eh? Y alcohol también sale. ¡Oh! La tela nos va a servir muchísimo, Debrae. Creo que hay un refresco aquí, pero está bugueado. ¿Ves la tapa de refresco ahí? Sí, sí, sí. Pues está como que atorado ahí en... Sí, ese quedó en la existencia. Me voy a echar unas medicinas porque hay muchas. Me puedo dar el lujo. Ok, vamos a hacer una hoguera aquí. Sí, hay muchos palitos para que hagamos hogueras, probablemente. Grabamos una hoguera aquí. ¿Qué no me dejan prenderla? Está bugueada, primo. ¡Oh! No me digas eso. ¡Oh! ¡Qué mal plan! A ver. Acá, acá. Aquí en medio, aquí en medio. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ah, es que como estaba en el agua. Está en el agua, primo. Sí. Probablemente, probablemente, Debrae. Probablemente. Acá yo... ¡Oh! Mira, una bengala, una bengala. ¡Oh! Mira, chocolates y cosas. ¡Oh! ¡Una linterna! ¡Una linterna, Debrae! ¿Dónde? Aquí, aquí. Aquí había una linterna. Mira, puedes cambiar de ropa. Sí. Aquí había una linterna. ¿Ya la hallaste? Aquí está, mira. Ah, ¿dónde está? Ahí, donde estás parado. Ahí, donde estás parado, estaba la linterna. Y aquí hay un corazón. ¡No manches, Debrae! A ver, ¿qué más cosas hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Tenemos de dos sopas, Debrae. O meternos aquí... ¿Había una puerta de ese lado? No, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, o abrimos la puerta de acá, o nos bajamos por la cueva. Votaciones. Pues, hay que abrir esta, ¿no? Primero. Venga. Yo también. Voto por lo mismo. No, pues no. No, pues puros corazones. Creo que ahí los guardan. Mira, riñones, corazones. Creo que era la despensa. Creo que nada más era la despensa. Bueno, no nos queda más que bajar, Debrae. No, 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 no. ¿Qué fue? Ay, no manches, no me asustes, Debrae. Yo, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué se te apareció, Debrae? No manches, qué mala broma. Ay, no, 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 no. A ver, los cadáveres de Debrae. Hay que aprovechar. Muchas armaduras, muchas armaduras. Quiero armaduras. Montones de armaduras. ¿Eh? ¿Te sobraron huesos? No, ¿verdad? No, ya no. Aprovechando que aún hay fuerzas, Debrae. Aprovechando que aún hay fuerzas. No. Ok, aquí está despejado, Debrae. Aquí está despejado. Voy, espérame, ¿eh? Le piqué por accidente el de arriba en vez del de abajo. Ahí voy, voy, voy. ¿Con cuál dices que te bajas rápido? Con shift. Ok, voy bajando. No escucho sonidos sospechosos. No, 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 no. ¿Qué pasó, Debrae? ¿Qué pasó? Ahí está. No, me espanté. Voy bajando y no escucho ruidos sospechosos de momento nada, ¿eh? Ok, que baje. Estoy hasta abajo. No hay sonidos. No huele a enemigos. No huele. Oh. Otra nota, o no sé qué sea. Un crucifijo. Un crucifijo, Debrae, me lo encontré. Oh, yo también. ¿Qué pez? Se ve como que hay un manantial ahí delante. Una especie de manantial, un cráneo colgado. Uy, un cadáver. Ok. ¿Oíste es amigo? Mira, mira, mira. ¿Qué es esto? Oh. Un traje de buzo, Debrae. Sí. Mira, mírame, mírame. Sí, no manches. Mírame, Debrae. Arriba a la izquierda, arriba a la izquierda. Ya lo vi. Y dos tanques de gas, y dos tanques de oxígeno, ¿eh? Creo que es para meternos aquí, Debrae. Creo que ese tanque, ese traje de buzo era para meternos aquí. Pero primero exploramos aquí o ya no hay nada. Pues es que aquí no hay nada, es un pasillo nada más. Debrae. ¿Qué onda? ¿Oíste eso? Sí, sí, sí. No te quiero asustar. No te quiero asustar, Debrae. Créeme que no es mi intención. Pero según recuerdo, ese es el sonido que hace el gordo. No. Te lo jurito, Debrae, te lo jurito. Ponemos una marca, ¿no? ¿Una marca? ¿Pondemos una marca? ¡Neeh! ¿Cómo está? ¿No? Así, pues es que solo es un pasillo. Ok, pues creo que ya está equipado. Venga, nos metemos. Una, dos. Tienes. Tiene lucecita y toda la cosa, Debrae. Sí, sí, sí. Pero se ve todo así. Borroso, sí. Borroso. Manches, como que nos hace falta unos gogles, ¿no? Pues, sí. Pues, sí. Si le aprietas shift, vuelas más rápido. Vuelas más rápido. Nada es más rápido. Yo dije a Chihuahua. Oye, ¿se está acabando esto? Bueno, sí se acaba. Sí se acaba, pero dura, dura, dura. Dura, 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 dura. Ellos no nadan, ¿verdad? ¿Es ese bulto de enfrente? Una piedra. Es una piedra. Es una roca, Debrae. Sí, sí, sí. Sí, es una roca. El monstruo del lago Ness nos sale ahorita. ¿Crees que sea buena idea meternos para explorar? ¿O crees que no haya nada? Lo que sí es que nos está dando frío, ¿eh? Así que yo creo que sí, hay que subir. Subir, 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 subir. Ok. Respiradero. Respiradero, Debrae. Ok. Hay niños ahí enfrente, primo, ¿eh? Aguas. Petitos. Petitos, Debrae. Aguas. Petitos, Debrae. Vamos. Voy a desequiparme esta cosa. Voy a sacar mi de este. Y nos vamos a secar. ¿Está listo? Ahí, caló. Viene, viene, viene uno. ¡Debrae, al agua! ¡Al agua! ¡Perdóname, Debrae! Yo le iba a dar al enano. ¡Perdóname, Debrae! Te lo jurito que yo le iba a dar. Se hundió. Sí, se hundió. Pero se murió ahogado. Se ahogó. Oh, mira, mira, mira. Aquí hay vengalas, prima. Aquí hay vengalas, vengalas, vengalas. Oh, sí, muchas, ¿eh? Y alcohol, y alcohol. Mucho alcohol. Oh, ahora que tenemos alcohol. Tengo el alcohol a tope, Debrae. Lleno el alcohol. Eso quiere decir que es momento de hacer las molotovs. Uno de tela. Uno de alcohol. Uno de tela. Uno de alcohol, Debrae. Y agarra y repone todo alcohol. ¡No manches, qué buena expedición! Aquí hay algo, Debrae. Medicina. ¡Refrescos! ¡Refrescos, Debrae! ¡Refrescos! ¡Refrescos, Debrae! Ok, ¿aquí hay más refrescos? Sí, más refrescos. ¡Chocolates! ¡Chocolates! ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí. ¿No me aparecen? Aquí están. Hundidos en el suelo. Te juro que a mí no me aparecen. No, ya me llené. Ya me llené. Llenísimo de chocolate. Están hundidos en el suelo, Debrae. Hundidos en el suelo. Por montones. Nos volvemos a meter, ¿no? Pues sí, es que aquí no hay nada más. No, es como nada más un respiradero. Venga, me voy a adelantar, ¿eh? Hundimos. No se prende mi linter... Ah, ya, ya se prende. No se quería prender, Debrae. ¿Si era por acá? ¿Para acá? ¿De acá veníamos o para acá vamos? No, sí. Porque nos asomamos y estaba a nuestra derecha al lugar de los fetitos, ¿no? Entonces, en teoría, sí vamos bien. Aquí hay una pierna. Aquí hay otro respiradero, Debrae. Uy, ¿oíste eso? ¿Oíste eso? Sí. Relaja la raja, Debrae. Tanques de oxígeno. Otros dos tanques de oxígeno, Debrae. Voy a calentarnos. No te me acerques mucho. Ya ves lo que pasa. Ahí. Te calientas, ¿va? Sí, te estás calentando. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Así funciona, así funciona. Más bengalas aquí, por si ocupamos. La verdad yo creo que no. Ya estamos a tope. Aunque bueno, para alumbrar aquí déjame lanzar una, ¿no? Lumus máximo. Lumus. Lumus. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡No, man! ¡No te pases de lanza! ¿Qué es esto? Este... No lo sé, Debrae. No lo sé. Se escucha el que el gordo está detrás de esto, ¿eh? O se escucha arriba. De hecho, el gordo se escucha como que está en la parte de arriba. Hay que poner piedras aquí, Debrae. Sí. Si ponemos piedras aquí... Vamos. Se abre, creo. Las ponemos, ¿no? ¿Jalamos? A ver, ahí va. ¡Uga, uga, uga! Si quieres, hazte más paya de oro, por si sale algo. Aunque sea que sobrevivas tú. Aunque bueno, el anfitrión de la partida soy yo. Digo, últimamente... A ver, tú ponlas. Tú ponlas de... Ya con eso, pues ya. No que estemos tan gordos como el gordo. No, pero pues ábrela por completo, a ver qué pasa. Ya con eso está abierta al máximo, ¿no? Ya con eso. En serio que escucho un gordo, ¿eh? Creo que es momento de sacar la linterna. No manches, casi no alumbra la linterna. ¡Oh, caray! ¿Qué? ¿Cuerpos? Se escucha el gordo, Debrae. Ah, doble linterna. Así sí. Así sí. Son un montón de cadáveres, Debrae. Estaban adorando. Y tienen biblias tiradas en el suelo. Y hay alguna señal aquí toda rara. ¿Quién sabe qué clase de culto satánico es este, Debrae, eh? Primo, acá hay casitas de campaña, ¿eh? Este es una especie de culto satánico. Oye, sí es cierto. Aquí vivían. Aquí dormían y se pelaron, Debrae. Gasolina. No manches aquí tanques de gas, de gasolina. Y oxígenos también. ¡Oh, cuerdas, 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 cuerdas! Cuerdas, cuerdas. Ahora sí voy a hacerme mi bolsa para... Primo, primo, primo. Aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una, este... Un dibujo, ¿eh? Un hacha de metal. A ver. ¡Oh! Eso sí me interesa. Hacha oxidada. Ah, ok, ok, debe ser más fuerte que las que tenemos, ¿no? Déjame tirar una bengala aquí para que no nos gastemos la batería. A lo tonto. Ahí va. Ahí va, bengalas. Excelente. A eso le llamo yo a aprovechar los recursos. Mira, aquí hay una... No, sí, un montón de... Mucha tela, Debrae, mucha tela. Qué buen lutazo estamos sacando. Aquí hay alcohol, Debrae. Más alcohol significa más molotovs. Unas flechas de... Oh, refrescos, refrescos, refrescos acá de este lado. Venga, venga, venga. Oh, me encontré muy... Me agrada, me agrada, me agrada. Cráneos. Luego hay cosas metidas en las paredes, Debrae. No manches, ¿esta es la patona que decías? ¿Sí? Sí, es ella. Es ella, Debrae. Me cae de amáis que sí es ella. Ah, sí es cierto. Oye, una revista. Benet de Limestone. Una biblia. Me encontré una biblia. Ah, sí, se llama la bella. Oye, ¿crees que podemos armar una casa de campaña? ¿Aquí? A ver, cálate, pero... A ver, voy a ver, voy a ver. Sí se puede, Debrae, no manches. Aquí sí se puede. Para guardar, para guardar. ¡Uf! ¡Buenísimo, Debrae! ¡Ya lo hicimos, Debrae! ¡Ya lo hicimos! ¡No manches, Debrae! ¡Ve, qué felicidad! Vamos a guardar partida. Y bueno, gente, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de dejar su like. Suscríbete si no te has suscrito. Activa la campana de las notificaciones. Y te recomiendo estos videos que te aparecen en la pantalla. Estoy seguro de que te van a gustar. Nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Ohh! ¡Ohh! ¡No! 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 ¡No!